La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, fue la primera en subir al bus interactivo de la seguridad vial en Roldanillo y entregar elementos de protección entre los participantes a la charla de prevención que realiza la Secretaría de Movilidad del Departamento junto con la Dirección de Tránsito y Transporte Seccional Valle de la Policía Nacional. El casco es fundamental en las carreteras cuando vamos en un vehículo como una motocicleta. No es solo la vida nuestra sino que a veces nos llevamos por delante vidas de otras personas. Mi compromiso en la vía es la nueva campaña de prevención vial que está realizando conjuntamente la Gobernación del Valle y la Policía Nacional con la que se busca generar cultura vial y salvar vidas en las carreteras del departamento. Lo que busca es precisamente comprometer a todos los actores viales desde el peatón hasta el conductor de servicio público a comportarse bien las vías, a ser responsables. Con el aula móvil y el bus interactivo se visitarán los municipios e instituciones educativas del departamento para brindar talleres de sensibilización y capacitación en seguridad vial. Cómo se debe conducir, cómo se debe andar, cómo se debe utilizar el casco, qué clase de casco debe utilizar uno. Nos ayuda a salvar nuestra vía y a protegernos y en eso se rifó un casco y yo fui el ganador. La invitación es a que todos los vallecaucanos se suban al bus de la seguridad vial y se comprometan a respetar las normas de tránsito.